Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, experto preparador de impuestos. Hoy vamos a hablar de los planes de jubilación. Así que ponga atención, quédese hasta el final de este video, que aquí va a aprender cuáles son los planes que le conviene a usted y cuál de estos usted puede iniciarlo ya mismo. Dentro de los planes de jubilación existen varios. Vamos a comenzar con un IRA tradicional. Una cuenta IRA tradicional es un plan con ventajas impositivas que le permite importantes reducciones de impuestos mientras ahorra para la jubilación. Cualquiera que gane dinero trabajando puede contribuir al plan con dólares antes de pagar impuestos, lo que significa que las contribuciones no son ingresos imponibles. Un plan IRA le permite que las contribuciones crezcan libres de impuestos hasta que el titular de la cuenta la retire al momento de la jubilación y se conviertan en imponibles o tributables o taxables. Los retiros antes de tiempo estimado pueden dejar al empleado sujeto a impuestos y multas adicionales. Los límites de contribución en este plan son de 6,000 dólares. 7,000 si usted tiene más de 50 años. El límite de ingresos, cualquier persona con límites de trabajo. Cualquier persona con ingresos de trabajo puede contribuir, pero la deducción de impuestos se basa en los límites de ingreso y la participación de un plan del empleador. Una deducción fiscal en el año de presentación de impuestos sobre la renta ordinario ha deudado por retiros. Los retiros son libres de penalidades a partir de los 59 años y medio. Las distribuciones mínimas deben comenzar a los 72 años para el propietario de la cuenta. Los beneficiarios también están sujetos a las reglas de las distribuciones requeridas. Otro plan de jubilación es un IRA Roth. Un Roth IRA es una versión más reciente de un IRA tradicional y ofrece beneficios fiscales sustanciales. Las contribuciones de una cuenta IRA Roth se realizan con dinero después de haber pagado los impuestos, lo que significa que ha pagado impuestos sobre el dinero que ingresa en la cuenta. A cambio, no tendrá que pagar impuestos sobre las contribuciones y ganancias que salgan de la cuenta en el momento de la jubilación. Los límites de este tipo de contribuciones son de $6,000, $7,000 y tiene 50 años o más. El límite de ingresos son elegibles los contribuyentes individuales con un ingreso modificado ajustado de menos de $140,000. Y la eliminación comienza en $125,000. Parejas casadas que presenten una declaración en conjunto con un ingreso bruto ajustado de menos de $208,000 y la eliminación comienza en los $198,000. Este tratamiento fiscal sin deducciones fiscales por contribuciones y ganancias libres de impuestos y retiros en la jubilación. Las contribuciones se pueden retirar en cualquier momento y estas son libres de impuestos. Las multas cinco años después de su primera contribución y la edad de 59 años y medio. Los retiros de ganancias también están libres de impuestos. Ninguno del propietario de la cuenta, los beneficiarios de esta cuenta, están sujetos a las reglas de distribuciones mínimas requeridas. En otro plan tenemos al IRA simple. Con los planes 401k, los empleadores tienen que pasar varias pruebas de no discriminación cada año para asegurarse de que los trabajadores altamente remunerados no contribuyan demasiado al plan en relación con el rango. Los límites de la contribución en este plan son de $13,500 y $16,500 si tiene 50 años o más. Dentro de los límites de ingresos, un empleado debe haber ganado al menos $5,000 durante dos años antes del año calendario actual y espera recibir al menos esa cantidad en el año en curso. El límite de los ingresos es de $290,000. Este tipo de ahorro tributario pagará impuestos al retirar cualquier monto. Los retiros son libres de penalidades a partir de los 59 años y medio. Las distribuciones mínimas deben comenzar a los 72 años para el propietario de la cuenta. Los beneficiarios también están sujetos a las reglas de las distribuciones mínimas. Dentro del plan 401k tenemos el 401k tradicional. Este plan 401k es un plan con ventajas impositivas que ofrece una forma de ahorrar para la jubilación. Un empleado contribuye al plan con salarios antes de impuestos, lo que significa que las contribuciones no se consideran ingresos imponibles. El plan 401k permite que las contribuciones crezcan libres de impuestos hasta que se retire al momento de la jubilación. Al jubilarse, las distribuciones crean una ganancia imponible, aunque los retiros antes de los 59 años y medio pueden estar sujetos a multas adicionales. Los límites de esta contribución son $19,500, $26,000 si tiene 50 años o más. Los límites de ingreso van para cualquier persona con ingresos de trabajo y puede contribuirse, pero la deducción de impuestos se basa en los límites de ingreso y la participación en un plan del empleador. Para el tratamiento fiscal se determina que se puede retirar cualquier monto. Los retiros son libres de penalidades, como en todos los casos, a partir de 59 años y medio. Las distribuciones mínimas deben iniciar a los 72 años para el propietario de la cuenta y los beneficiarios también están sujetos a las leyes de las distribuciones mínimas. Un IRA CEP está configurado como un IRA tradicional, pero para propietarios de pequeñas empresas y sus empleados. Solo el empleador puede contribuir a este plan y las contribuciones van desde un IRA CEP para cada empleado en lugar de a un fondo fiduciario. Los trabajadores independientes también pueden establecer un IRA CEP, es decir, los empleados por cuenta propia. Los límites de contribución son 25% de la compensación hasta $58,000 en 2021, $61,000 en 2022, lo que sea menor. El límite de ingresos para un empleado que es elegible para participar en un CEP IRA si tiene al menos 21 años de edad y ha trabajado para la empresa en 3 de los últimos 5 años y ha recibido al menos $600 en compensación durante el año. Como empleador no tiene que financiar contribuciones todos los años. El tratamiento fiscal establece que se paga impuestos al retirar los aportes. Los retiros son libres de penalidades a partir de los 59 años y medio. Para las distribuciones mínimas deben comenzar a partir de los 72 años para el propietario de la cuenta y los beneficiarios también están sujetos a las distribuciones mínimas. No hay límite de edad para contribuciones de estas cuentas desde 2020 en adelante. Recuerde que debemos ahorrar para nuestra jubilación. Ahora usted está sano, fuerte, puede trabajar el doble y abrir un plan de jubilación para que cuando estemos viejitos, sin fuerzas, tengamos dinero ahorrado y no tengamos que estar trabajando a los 75 años para poder tener un plato en la mesa. Muchas gracias por escuchar este video, quedarse hasta el final. Dele un me gusta y comparta, por favor. Muchas gracias por suscribirse a este canal. Recuerde que estaremos trabajando con usted para que usted prepare su propia declaración de impuestos. No se lo pierda. Muchas gracias.